bienvenidos tesoros a otro vídeo que por fin les traigo del principiantes para wash yo no tengo mucho con esta técnica pero les voy a mostrar lo que yo sé para que ustedes puedan aplicarlo así que vamos a empezar y bueno empezamos preguntándonos qué es el wash el wash es el primo hermano de la acuarela creo yo cuenta la leyenda que un monje hace mucho mucho tiempo le echó blanco de zinc a la acuarela y se hizo el wash y como pueden ver el wash es como igual una textura como viscosa y sabrosa que a mí me encanta igual que la acuarela se usa con agüita entonces lo padre de esto es de que puedes reactivarlo al igual que la acuarela pero el wash suele ser un poco más denso eso ya se los había explicado en el vídeo de wash contra acuarela pero bueno ahorita van a ver a lo que me refiero de que es más denso algo que me encanta del wash es su textura súper cremosita esto va a depender también mucho chicos de cuánta agua ustedes utilizan es parecido a la acuarela aquí sí porque dependiendo qué tanta agua van a utilizar pues va a estar pues más cremosito o menos cremosito entonces de verdad chicos si no han probado esta técnica los invito de verdad los invito a que la prueben porque yo me enamoré o sea yo estaba casado mucho con la acuarela pero una vez que descubrí el wash dije oh de lo que me estaba perdiendo creo que la textura que me gusta es como no sé creo que como lo puedo decir es como cremosito y miren aquí en este ejemplo lo pueden ver es aquí no estoy usando tanta acuarela entonces está viendo como un poco denso a mí esa es la textura que me gusta o sea que esté así como medio si medio dentro como acrílico aquí ya le eche un poquito más de acuarela digo de acuarela de agua y se ve como acuarela solamente que el wash siempre va a tener como este acabado opaco mate y lo bueno del wash que aquí es donde viene toda la magia es que puedes matizar con blanco cuando matizas con blanco vas cambiando obviamente el tono del color pero lo que a mí me fascina del wash es que puedes trabajarlo de oscuro a claro a diferencia con la acuarela que siempre tienes que trabajarlo de claro a oscuro respetando desde un principio los brillos en el wash no en el wash puedes superponer esta capa y puede ser más clara y te lo va a respetar y entonces puedes hacer como cosas súper bonitas y el acabado va a ser divino entonces creo que ese es el punto extra que yo le pongo al wash a diferencia de la acuarela aunque esto siempre va a depender yo siempre les digo de los gustos o sea yo el acabado que tiene la acuarela al wash obviamente va a ser muy diferente pero yo por ahora estoy enamorada del wash y pues eso es lo que lo que he visto lo que me han preguntado que qué es que cómo se usa bueno pues en este vídeo más o menos voy a explicar qué es esto así que ahora vámonos con el papel lo bueno que con el wash también pueden utilizar cualquier tipo de soporte puede ser papel de 300 gramos de colores creo que esta técnica es muy noble y también en cuanto a pinceles pueden utilizarlos de acuarela que sea pelo sintético o natural o incluso algunos pinceles más duritos como los que se pueden utilizar con el acrílico para hacer sus mezclas también pueden usar un godete o en mi caso yo uso una paleta de acrílico para hacer mis mezclas y directamente ahí hacer todo mi show pero esto ya depende de cada quien de sus gustos y cómo se acomoden algo muy importante que si debo mencionar del wash es que aquí mis amores si les recomiendo que se compren wash de calidad porque en mi experiencia tuve que comprar unos no tan caros que fueron un revés o rips y ahora salieron muy chafas creo que hay una buena opción pueden ser los atl que ven aquí esos sí como que dan batallas y dan esa textura lo único malo es que cuando se secan en un soporte como el acrílico o la cerámica tienden a cuartearse y se cae el producto entonces aquí sí les recomiendo que se compren unos wash de calidad que si suelen ser un poco caros o sea cada tubo puede variar depende del pigmento pero puede estar desde los 80 pesos mexicanos hasta los 300 pesos que todo va a depender del pigmento pero si ustedes van empezando yo les recomiendo que al menos se compren los colores primarios el blanco y uno negro y ya con eso mis amores van a tener pal real y hacer sus mezclas súper sabrosas y poniéndonos manos a la obra chicos en esta ocasión no quise ponerles como no sé ejercicios aburridos como en el de básico para acuarela porque siento que aquí es más como de experimentar o sea siento que si ustedes aplican lo básico que es empezar a jugar con los colores matizar con el negro matizar con el blanco entonces ya van a poder entender un poquito más o menos como como funcionan los colores pero aquí yo quise ya como mostrarles más como hago una ilustración y aquí ya estoy aplicando lo que les comentaba que empiezas a poner capas y si se checan puse un fondo amarillo para poder este darle equilibrio a la ilustración después de eso puse ya las capas de wash y esto es lo que me encanta lo que les vengo diciendo desde un principio que es poner capa sobre capa y que no importa si la siguiente capa que pones es blanca porque se va a ver o en este caso bueno no blanca pero si más clara y es algo que yo disfruto mucho es una técnica creo que más noble que la acuarela porque siento que la acuarela es una técnica muy noble y mira por ejemplo aquí 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 estoy haciendo esas mezclas y lo más bonito es que siento que en el wash o con el wash puedes hacer mezclas directas en el papel y entonces te dejara estas pinceladas cremosas sabrosas que yo soy fan yo soy fan soy fan y miren qué bonita textura deja o sea no 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 de verdad los invito los invito a que prueben el wash y como les comentaba algo que sí les quiero reiterar una vez más es que sí se compren wash de calidad porque si no la experiencia no creo que sea bonita porque yo no tuve una experiencia bonita sobre todo con la marca rips esa de plano dije esto ni siquiera parece wash parece como un acrílico asqueroso no 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 o sea la verdad es que no 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 yo digo tesoros que si tienen la oportunidad comprense el designer wash de winter and newton o sino de schmincke o ya si quieren comprar otras marcas como la de holvain ahora sí que son libres de hacer lo que quieran o comprarlo pero sí que compren uno de calidad les reitero comprense los colores primarios y ya si tienen chance van comprando un poquito más de colores para que vayan pues jugando no y sean muy felices como yo como ven o sea yo empecé a trabajar el cabello oscuro y después le puse este rosa porque me gusta mucho trabajar cuando es un cabello oscuro con rosas y azules porque son mis colores favoritos y si se checan o sea le da un resaltado muy bonito entonces yo me vuelvo loca con el wash no sé también qué otro tipo de ejercicios traerles para que ustedes puedan hacer en su casita o más bien como un tutorial de hacer esto en wash para que ustedes puedan ir paso a paso pero al menos en esta ocasión en este vídeo de wash para principiantes quería que ustedes vieran pues directamente como como hago una ilustración para que vean el resultado y se enamoren porque de verdad yo estoy enamorada de esta técnica creo que se pueden jugar de tantas formas tesoros de verdad que van a ser muy felices o sea no sé no sé si yo estoy exagerando no sé qué pasa conmigo pero yo amo el wash y de hecho en los museos cuando iba y veía técnica wash ni siquiera me acuerdo que en la escuela me hayan enseñado eso sino hasta la universidad y fue como ok pero la verdad es que no me lo enseñaron bien sino que yo tuve que estar experimentando y después pues me enamoré pero espero que les haya gustado este vídeo espero que hayan aprendido al menos un poquito qué es el wash que se hayan enamorado igual que yo obviamente hice a kiki de estudio ghibli porque estoy haciendo quiero hacer una serie de chicas ghibli y para tener stickers en la tiendita y bueno así fue como quedó espero que les haya gustado chicos así está mi paletita ya saben que los espero en mi instagram allá ando subiendo pura cosa suscríbanse si les gustó el vídeo denle like y nos vemos el próximo vídeo y comentenme aquí abajito si han probado el wash si quieren probar el wash y no se olviden de etiquetar me en instagram para ver sus creaciones bye